¡Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal! Soy Tony Valpone y aquí os traigo un nuevo vídeo de LEGO Marvel. Vengadores, en esta ocasión se trata del nuevo DLC que salió a la venta el pasado martes 10 de mayo a un precio de 2,99€, lo mismo en dólares, y que si tenemos el pase de temporada, como es mi caso, no sale totalmente gratis. Se trata del DLC del Doctor Extraño, cuya película podremos ver, si no me equivoco, este mismo año, allá por el mes de noviembre. Como siempre, una vez comprado y descargado el DLC, nos aparecerá en el mapa mundi, en el espacio. Por cierto, deciros que estaréis viendo que tengo disponible el modo libre, el juego libre. ¿Esto es por qué? Porque he jugado antes el nivel, pero no sé por qué, no se me ha grabado, y para poder enseñároslo, pues me toca jugar otra vez el nivel. Esperemos que en esta segunda ocasión sí que se grabe. Y ahora dejamos la chachara y comencemos con el modo historia de este nuevo DLC, que espero que os guste. ¡Vamos allá! La vida del Doctor Extraño, hechicero supremo, pocas veces es corriente y hoy no es una excepción. Mientras estudiaba el libro de Bizanti, el ojo de Agamotto me alertó de unos intrusos en mi Santa Santorum. Mordo. Esa amenaza mística. Y cuenta con la ayuda de Dormammu de la Dimensión Oscura. ¡Qué villanos! Lo que esa pareja infernal no sabe es que yo también tengo una aliada de la Dimensión de la Oscuridad. Hay una oportunidad con la ayuda de la Bella Clea, para así poder desbaratar sus designios. Por las irsutas huestes de Hogoth, yo les enseñaré lo que supone enfrentarse a un maestro de las artes místicas. Mi Santa Santorum estaba siendo atacado y tenía que defenderlo. Podía mantener a raya a sus marionetas, pero con el poder de Dormammu, el escudo de Mordo era impenetrable. Mi única esperanza era Clea en la Dimensión Oscura. Bueno chicos, pues aquí estamos. Vamos a liberarnos de estos esbirros para comenzar. Y a continuación vamos a cambiar al segundo personaje que está en la otra dimensión, en la Dimensión Desconocida. Que es nuestra compañera de aventuras. Muy bien, ya tengo el 100%, por lo tanto no voy a intentar conseguirlo otra vez, ¿de acuerdo? Cambiemos al segundo personaje. La Dimensión Oscura era un lugar peligroso. No solo era el hogar de Dormammu, sino también el de sus secuaces. Mi amuleto, el ojo de Agamotto, me permitía atravesar el velo, pero solo como observador indefenso. Por suerte para mí, Clea podía encargarse de casi todo. ¡Atención al superataque! ¡Qué pasada! Bueno, el DLC es bastante cortito, pero está chulo. Como os he comentado, lo he intentado grabar antes, pero no sé por qué, cuando acabo de jugar, pues no se ha grabado el nivel. Me toca jugarlo otra vez, cosa que no me importa porque está muy chulo y así, pues bueno, pues me lo vuelvo a jugar. No sé cuándo, si mañana o dentro de unos pocos días, quizás el fin de semana, os traeré el vídeo del modo libre, ¿de acuerdo? En el que os enseñaré a completar el nivel al 100%. Vamos a apagar la tele aquí al señor malo este que veis aquí en pantalla. Lo siento, amigo. Se ha acabado tu programa favorito. Y bueno chicos, aprovecho para recordaros, muchos me preguntáis que si voy a subir, que por qué no subo los DLCs de Civil War y de Ant-Man que hay disponibles. No los subo porque yo juego en Xbox One y esos DLCs son exclusivos de las consolas de Sony PS3 y PS4, ¿de acuerdo? Por este motivo no puedo subirlo porque no me puedo comprar el juego otra vez solo para subir dos DLCs. En el futuro, si lo veo barato o si Sony decide enviármelo de forma gratuita, pues entonces claro que lo subiré. Pero no me lo voy a comprar de nuevo, ¿vale? Tenéis que entenderlo, ya tengo el juego al 100% y para mí no tiene ningún interés volverlo a jugar en PlayStation porque es lo mismo exactamente. Y bueno, vamos a ver si le damos unos cuantos golpecitos a este señorito. Iba a ser una pelea sencilla. Solo esperaba que Clea pudiera seguir distrayendo a Dormammu para que Mordo volviese a ser vulnerable de nuevo. Y otra cosita que os quería comentar es que el especial de personajes que tengo que subir y en el cual estoy trabajando todos los días un poquito, este fin de semana no va a estar disponible, ¿de acuerdo? Es imposible, no me da tiempo. Hay muchos personajes, es mucho trabajo de edición y luego aparte hay que poner la música y todo. Por lo tanto, como mínimo tardará una semana más. Es decir, que este fin de semana no, el otro con suerte estará disponible, ¿de acuerdo? Así que os pido, por favor, un poquito de paciencia, ¿vale? Que sé que lo queréis ver, muchos lo queréis ver, lo sé, lo entiendo y estoy trabajando a contrarreloj para traeroslo lo antes posible. Vemos un miniquita ahí que no vamos a poder conseguir porque para ello necesitamos a Ultron, ¿vale? En este caso lo haremos en el modo libre. Tranquilos. Vamos a ver qué nos muestran ahí en pantalla. Vemos una especie de interruptor, imagino que será el interruptor de la tele, como veis. Aunque parece que es del sillón, pero creo que será de la tele. Y a ver si con un poco de suerte consigo pasar sin caerme. Creo que no he muerto todavía ninguna vez en este nivel. No hablemos antes de tiempo porque ya sabéis que siempre que hablo suelo morir, pero tranquilos. A ver si puedo hacer el superataque. No te caigas, no, no te caigas, no, 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 no. Eso por hablar antes, si es que os lo he dicho, chicos. Si es que antes hablo, antes me muero en el juego, no lo entiendo. No pasa nada, chicos. En este juego podemos morir, que no quitan puntos ni nada. Bueno, quitan algunas moneditas, pero bueno, tampoco pasa nada por unas pocas moneditas. Os he dicho que no iba a coger monedas y las estoy cogiendo. Es que la cabra tira el monte, como se suele decir. Vamos a desenchufar el interruptor, tenemos que mantener pulsado el botón B y el joystick hacia arriba para poder quitarlo. Este monoport, Clea lo había conseguido otra vez. Podía sentir el eco de la ira de Dormammu. Pues qué bien, amigo mío. Aquí estamos de nuevo en la mansión, en la guarida del doctor extraño. Así que, bueno, vamos a pillar estas dos moneditas, que me sabe mal dejarlas, ¿vale? No vamos a romper nada de momento. Recuerdo, lo haremos en el modo libre, que subiré en unos días. Y ahora vamos a construir algo, que es como una especie... No, no es una especie, es un caballito en toda regla. Vamos a mecerlo un poquito, a ver si coge carrerilla y nos permite entrar en el baño. Aquí estamos, en el baño del doctor extraño. Donde lo hemos pillado al principio del vídeo, leyendo. Aunque no parece el mismo baño, pero bueno. Vamos a ver si los marcamos, aunque parece que no hace mucho daño este... Este arma que tiene aquí el amigo, pero bueno. Lo importante es participar. Podemos aprovechar el multiplicador y conseguir muchas más monedas. En este caso, me da igual, porque ya sabéis que tengo miles de millones de monedas. Así que tampoco, por unas poquitas más, tampoco me voy a morir. Vale, y ahora es cuando tenemos que devolverle el patito. Vamos a quedarnos quietos. Y... 3, 2, 1... Ahora, mantenemos pulsado el botón B. Y cuando coja un poquito de carrerilla, lo soltamos. Catapunchinpun. Otro corazón menos. Sí, señor. Como tiene que ser. ¿Por qué me muevo tan lento? No lo sé. Vale, tenemos que dispararles a los dos. Sí, señor. Qué bueno soy. Una vez más, Mordo huyó de mí. Esperaba que Clea pudiese encontrar una distracción más duradera para Dormammu y acabar con ello. Muy bien. Pues aquí estamos de nuevo. Vale, ahora me acuerdo, ahora me acuerdo. Gracias a esta bañera vamos a poder hacer una cosa que creo que es lo más chulo, lo más chulo que veremos en el DLC. Lo vais a ver a continuación. Atención, ¿eh? Estamos en una montaña rusa. ¡Uy! Foto, foto. Qué pasada, ¿eh? La primera persona aquí en plan montaña rusa total. Parece Okulu Rift. ¿Y qué tenemos aquí? Una impresora. ¿Qué puede salir de una impresora? La foto que nos acaban de hacer. Disculpadme. Tengo un poquito de tos. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, podemos romperla si queréis y conseguir un buen montoncito de moneditas. Por cierto, Stan Lee lo tenemos por aquí. Tenemos que activar la grúa para rescatarlo. En este caso no voy a poder. ¿Por qué? Porque no tengo al Capitán América. Ya lo haremos en el modo libre, ¿de acuerdo? Poquito a poquito. Que no, no. Iba a decir, no quiero volver a morir. No lo he dicho y pum, va. Venga, para abajo. Ahí estamos. Justito, justito, justito. Sí, señor. Por los pelos. Los sin mente. Seres mágicos de gran fuerza y poder con una disposición salvaje y una inteligencia mínima. Su único deseo es luchar y destruirlo todo. Están atrapados en la prisión de Dormammu y listos para escapar en cualquier momento. Muy bien, vamos a intentar reconstruir el mecanismo este que tenemos aquí. Ya que si no, no vamos a poder girar la manivela esta, el interruptor, ¿vale? Sí, sí, sé que hay un interruptor. Gracias, gracias por mostrármelo. No me había dado cuenta. Muy amables. Bueno, vamos a ver. Y por cierto, por aquí tenemos una monedita morada. No sé si la habéis visto. Ahí está. Vale, y ahora giremos el interruptor. Abremos las compuertas de la prisión. Y que salgan los señoritos estos que tenemos aquí dentro. Muy bien, me gusta mucho la voz del doctor extraño. Del doctor extraño, por cierto, ¿vale? Vamos a ver. Bueno, estáis viendo que me estoy dejando un montón de monedas. Lo sé, me estoy dejando un montón de cosas. Por si acaso hay algún despistado, he dicho ya cuatro veces, lo vuelvo a repetir. ¿De acuerdo? Esto tranquilos. Lo haremos todo en el modo libre que veréis en unos días. Porque me parece tontería hacerlo aquí y después volverlo a repetir en el otro... En el otro vídeo creo que no tiene sentido. Y es mejor que, bueno, que ahora completemos el nivel rápido. Y después ya nos centramos con más calma en completarlo con toda la tranquilidad del mundo. ¿Vale? Me siento como un fantasma volando. Bueno, tenemos que deshacernos primero de los malos. Hay ocho, como veis. Son como una especie de fantasmas clones, clones fantasma. Tranquilos, que el doctor extraño es el amo. Un conejo sale de una chistera y ahora vamos a devolvérselo con brillo. Vamos allá. Tres, dos, uno. Ahora. Mantenemos pulsado el B. Giramos y lanzamos al más puro estilo Jedi. Jedi. Ya viene el momento de machacar el botón X. Ya lo sabía, ya lo tenía preparado. Y machacamos como si no hubiera un mañana. Mira, como el soldado de invierno. Casi, casi. Sin el poder de su compañero demoníaco, Mordo no tardó en escapar. Sin duda volvería con alguna otra maldad, pero yo tenía más problemas. El Santa Santorum era una leonera y esperaba invitados a las ocho. Ojalá Wong no tuviera la noche libre. Mientras preparaba el aperitivo, empecé a pensar en Clea, mi aliada de pelo plateado. Ojalá tuviese la ocasión de devolverle todos los favores que le debía. No tenía ni idea de que me llevaría una eternidad poder hacerlo. Pero es, amigos míos, es otra historia. Y bueno, chicos, con esto terminamos este nuevo DLC del Doctor Extraño, el cual ha estado bastante chulo. No se puede pedir más por... Bueno, sí, siempre se puede pedir más, obviamente, pero ya me entendéis. Por bueno, pues por 3 euros que cuesta, tampoco. Y además, si tenemos el pase de temporada, como os he dicho, nos sale gratis. Por lo tanto, no está mal. Sí, es cortito, pero todavía nos queda el modo libre y descubrir todos los secretos que oculta. Como siempre, si el vídeo os ha gustado, os agradezco que lo apoyéis puntuando. Me gusta y cualquier pregunta, duda o sugerencia que tengáis, os invito a que dejéis vuestro comentario. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.